¡Hola! ¡Hola! Yo soy Azul y en este video vamos a hacer peinaditos bien fáciles para cualquier ocasión, pero más para las prisas. Dices, ¡ay no tengo tiempo de peinarme! Pues estos te van a servir. Son bien fáciles, bien sencillos, vean que todo se puede hacer en 5 minutos. Así que espero que les guste este video, no se olviden. Recuerden que tengo Facebook y Twitter y acabo de abrirme Instagram apenas. Es azul, blue, aquí lo voy a dejar. Y aquí en la cajita de información todos, todos, todos los links. Recuerden suscribirse acá bajito en el botoncito que saben que es gratis. Y les voy a recomendar una página, si a ustedes les gusta la salsa, así música salsa, les voy a recomendar la página de mi tío, que él la hizo, él la creó y dan clases de salsa en línea. La verdad yo estuve yendo un tiempo cuando era un poco más chica y fui como unos 2, 3 meses. La verdad, a mí me gusta mucho la salsa en línea, la salsa que se ve súper bonita cuando la bailas. Y tiene una página de internet donde transmiten música todo el día, creo. Si a ustedes les gusta, pasen y darse una vuelta a salsamexico.com, aquí lo voy a dejar. Y aquí en la cajita de información para que pasen y le den también click en me gusta en su página de Facebook. Espero que les guste, vamos a ver el video. Bueno, para este peinado lo que vas a hacer va a ser una colita muy bien agarrada, muy bien apretada en la parte que tú quieras. Puede ser alta o baja. Cuando ya tengas esto, vas a hacer un hoyito en medio de la coleta, de esta forma. Vas a hacer que pasen tus dos dedos y después de que hagas esto, lo que vas a hacer va a ser agarrar la colita y meterla en medio de ese hoyito. Trata de que te quede muy bien para que pueda pasar y no se te queden atorados los cabellos. Ahora lo que vas a hacer va a ser enredar tu cabello hacia arriba y vas a atorar con horquillas o pasadores. Esto es súper fácil y se ve súper bonito. Y una idea que te doy es con esta cosita se puede hacer lo que hicimos anteriormente pero más fácil. Lo puedes conseguir en cualquier lado. Vas a meterlo entre la coleta. Vas a meter la coleta que sobra en medio de el circulito y después vas a jalar el palito y va a salir. Es súper fácil. Este otro peinado está súper, súper sencillo. Lo primero que tienes que hacer es separar tu cabello en dos. Trata de agarrarlo con mucho gel para que te quede mejor. Vas a hacer trencitas normales de tres. ¡Gracias! 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 Ya que las tengas las dos hechas vas a tratar de aguadarlas un poquito. Después de subir las trenzas hacia la parte superior de tu cabeza, como haciendo una diademita y vas a atorar con pasadores. Trata de que no se vean muy bien y lo que sobra del cabello escóndelo súper bien y te queda súper bonito. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. La verdad estuvo súper cortito, pero espero que les haya ayudado en algo. Nos vemos en el próximo video. Los quiero muchísimo. Bye. Ayer me la pasé grabando todo el día y el clima no favorece absolutamente nada. Ayer estuvo horriblísimo, nubladísimo y yo grabo con luz natural, entonces se imaginarán que no se veía absolutamente nada. Puse un foco y se rompió, entonces fue horrible. Tuve que esperarme hasta hoy para poder grabar. El día está feo, pero pues tan siquiera se ve un poco. Take ya, take ya, high ya. Gonna take for a ride on a big jet plane.